Inírida, capital del departamento del Guainía, oriente de Colombia, en las fronteras de Venezuela y Brasil. Vengan conmigo a conocer esta lindísima región del Guainía, tierra de muchas aguas, esta región que también es Colombia. Es puerto sobre el río Inírida, que nace en el Baupés, y vierte sus aguas inicialmente al Guaviare y entre los dos al Orinoco. Su nombre proviene de una flor exótica y única de la región, que se llama flor de Inírida. O tal vez corresponde a la leyenda de una princesa indígena muy hermosa, que fue empusanada por su enamorado y se quedó para siempre en las entrañas del cerro Mavicure, vigilando el majestuoso río, la princesa Inírida. Es una de las ciudades capitales más nuevas y pujantes de Colombia. Enclavada en plena selva, entre las vertientes del Orinoco y el Amazonas, primero se llamó Puerto Bando, capital de la comisaría del Guainía, y empezó a llamarse Inírida cuando fue creada como municipio en 1974. Inírida cuando fue creada como municipio en 1974.